Hola, yo soy Roberto Guareschi, soy periodista y miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Para la Academia es un honor, una alegría también, tenerlo a Pablo como la primera transmisión que hacemos en vivo a través de Facebook. Pablo es director del doctorado en medios, tecnología y sociedad de la Northwestern University y es codirector acá en la Argentina del Centro para Estudios de Medios y Sociedad, que es un emprendimiento conjunto de la Universidad de San Andrés y la Northwestern. Para la Academia, decía, es una alegría también por el hecho de que esta es la primera de una serie de conferencias que vamos a hacer y forma parte del deseo de aportar a la reflexión y al ejercicio del periodismo desde plataformas digitales. Muchas gracias por la invitación. Disculpen por la demora de estar acá, de poder sentarme, hubo un pequeño problema tecnológico, creo que lo vamos a solucionar. Aquí está. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a Roberto Guarecci por la presentación, Julián Gallo, José Ignacio López y a todos los amigos de la Academia. Para mí es realmente un gran honor poder participar de este evento y espero que sea interesante para toda la audiencia que está aquí en la sala y aquellos que nos están siguiendo en Facebook en vivo. Cuando hablamos de posibles temas sobre los cuales yo podía charlar un poco con ustedes, se nos ocurrió que uno de ellos podía tener que ver con tratar de pensar cuál es la influencia que los medios tienen hoy y en base a eso extrapolar, predecir cuál puede ser la influencia que puede tener en el futuro. Y ese es entonces el tema que vamos a abordar hoy. Partiendo de una primera premisa que es que cuando voy a hablar de medios, me voy a referir a medios que crean contenidos. Tanto aquellos que vienen del periodismo tradicional, esto es de la gráfica, de los medios audiovisuales, como otros que de alguna manera nacen directamente en el entorno digital. En el contexto argentino esto se referiría, por ejemplo, a medios como Clarín, La Nación, Perfil, Infobae, etc. Y esto excluye entonces a medios que están más encargados de la distribución del contenido, por ejemplo, como Facebook, Google, Snapchat y demás. Como uno sabe que la atención a veces no dura los 45 minutos que dura esta conferencia en un medio como Facebook, yo voy a transformar el título de esta charla en dos preguntas. La primera es ¿cuál es la influencia de los medios hoy? Y la segunda es ¿cuál es la probable influencia de los medios en el futuro? Y voy a empezar dando la respuesta. Por aquellos, en caso de que, digamos, no haya tiempo de seguir todo el resto. Y la respuesta es muy sencilla. Es que en el día de hoy, en el presente, la influencia, yo creo, voy a exponer porque esto es así, es bastante limitada y mucho menor de la que era en el siglo dorado de los medios, sobre todo en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y también voy a proponer que en el futuro va a ser aún más limitada esta influencia. ¿Por qué? Intervienen, obviamente, es un problema complejo, muchos factores. Dentro de ellos, yo voy a enfatizar, voy a poner el foco en dos. Uno tiene que ver con cuáles son las noticias, cuál es el contenido de las noticias que le interesan a la gente. ¿Cuál es realmente la temática que atrae la atención del público? Y el segundo es, no solo el contenido, sino cómo es que la gente accede a las noticias. Y la confluencia de estos dos factores explica, en parte, el gran declive en la influencia que tienen los medios en la sociedad, en el presente y lo que yo creo que va a ser en el futuro. Para esto, como un primer punto, digamos, de entrada a esta temática, la idea es pensar un poco, seguir la ruta del dinero. Esta es una famosa frase de Garganta Profunda, que fue el informante clave en Watergate, cuando él se encuentra con uno de los periodistas, en un momento clave de la investigación, y le dice, para entender lo que está pasando en Watergate, lo que usted tiene que hacer es seguir la ruta del dinero. Y uno puede pensar lo mismo para entender cuál es la influencia de los medios hoy en día. ¿Qué pasa si uno sigue la ruta del dinero? Y para eso yo le propongo una primera pregunta, tanto a la audiencia que está acá con nosotros, como a la que nos está siguiendo a través de Facebook. Una pregunta un poco complicada y un poco engañosa, pero de todas maneras la voy a hacer, que es, ¿cuántos New York Times entran en una manzana? Si yo tuviera un ejemplar de New York Times en mi mano y una manzana en la otra, ¿cuántos New York Times realmente podrían entrar a una manzana? A ver, le pregunto a la audiencia en Facebook que mande respuestas y a los que están aquí, si quieren contar algún número, ¿cuántos les parece New York Times que pueden entrar en una manzana? Ni idea, dicen acá. ¿Algún otro número? Ni idea, no saben. ¿Y en Facebook, en lo que la gente nos está siguiendo, ¿hay alguna respuesta? Por ahora no. Bueno, para no demorar esto, yo les digo cuántos entran realmente. Entran 334 New York Times en una manzana. La ley de la física indicaría que si tratara del objeto del diario New York Times y de la manzana, esto sería absolutamente imposible. Pero yo les dije que era una pregunta un poco engañosa, y se refería a la capitalización de mercado, tanto de la corporación de New York Times como de Apple, que es una manzana traducida al inglés. La capitalización de mercado de Apple al mes pasado, esto es cuánto es el valor de Apple en el mercado, todas las acciones que están a la venta disponibles en Apple, multiplicado por el valor de la acción, eran 634 mil millones de dólares. Y la capitalización de mercado del New York Times era un poquito menos que 2 mil millones de dólares. Si uno multiplica 1.900 millones de dólares por 334, da la capitalización de mercado de Apple. Si uno sigue la ruta del dinero, como se ve en esta pantalla, uno ve que las grandes ganadoras, las empresas son las grandes ganadoras del mundo digital, son Apple, Facebook y Google, que tienen capitalizaciones de mercado mucho más importantes que las de los medios de comunicación. New York Times como el medio de referencia, Time Warner como el conglomerado, que hace poco se anunció que si los pasos regulatorios son exitosos, van a ser adquiridos por ATT. Es la empresa que cotiza en el mercado de medios de mayor valuación, es 57 mil millones de dólares, que es una fracción de la valuación de Apple o de Alphabet, que es la empresa que contiene a Google, o de Facebook, ¿sí? Y pensando también en el futuro de esta industria, Snap Incorporated, que es la empresa que tiene, que es dueña de la app Snapchat, está pensando en salir y cotizar en bolsa, y la idea actual es que la valuación de esa empresa ronda los 25 mil millones de dólares, o sea, más de 12 veces más que el New York Times, que es el emblema mundial del periodismo en habla sajona. ¿Por qué es que la capitalización de mercado es tan distinta de las empresas de medios versus de las empresas digitales que se dedican en gran parte a la distribución del contenido? En parte tiene que ver con cómo se reparte la torta publicitaria. Si la torta publicitaria en Estados Unidos, en el 2015, de publicidad digital, fue de 59 mil millones de dólares, 65% de los cuales fue a 5 jugadores digitales, y mayormente a dos de ellos, Google y Facebook, ¿correcto? Los medios tradicionales y todo el resto, básicamente, se tuvieron que repartir el 35% restante. Es un incremento ese 65% del 3% respecto de lo que era solamente un año anterior, cuando era 62% de esos 5 jugadores se llevaban esa cantidad de plata. Como los ingresos por publicidad son cada vez menores en la industria de medios, muchos medios líderes han optado últimamente, en los últimos años, por pasar a ser financiados mayormente por ingresos publicitarios a ser financiados mayormente por suscripciones, por pago, por el acceso a la información. Usualmente se suele decir que el New York Times es el caso testigo, es el caso líder de esto, no solo por lo que significa en el mundo del periodismo mundial, sino por el éxito supuesto que ha tenido, tiene, digamos, unos meses atrás, ya había conseguido más de un millón de suscriptores únicos a su edición digital. ¿Qué le implica al New York Times como, digamos, fuente de ingreso y como posibilidad de competir en este contexto? Lo que yo planteo es que le implica en realidad bastante poco. Sí, esta es una imagen, por un lado, del New York Times y por el otro lado, de la actriz británica, Elena Bonham-Karner, haciendo de la Reina Roja, en la versión de Tim Burton, de Alice en el País de las Maravillas. Hay una famosa frase de la Reina Roja en Through the Looking Glass, a través del Espejo, de Lewis Carroll, en la cual la Reina Roja lleva a cabo la carrera de la Reina Roja, en la cual ella, es una carrera bastante famosa, que Isaac Asimov la toma y otros autores la toman, en la cual la Reina Roja corre, 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 corre rápidamente y llega siempre al mismo lugar. Que es lo que le ha sucedido al New York Times a partir de la implementación de lo que se llama el paywall, el muro, que hace que solamente se puedan acceder a más de 10 artículos mensuales si uno paga. Si uno mira en este gráfico la evolución de los ingresos en el New York Times de los últimos 5 años, desde que se ha implementado esta política de acceso y ha crecido notablemente, lo que ha crecido es la cantidad de usuarios que pagan, pero no los ingresos. Los ingresos se han mantenido notablemente estables a 1.500 millones de dólares por año. ¿Correcto? Lo que eso significa es que se gana mucha plata por ingresos de usuarios y se pierde al mismo tiempo mucha plata por publicidad. Y el rendimiento que queda, el neto que queda, es un 4% de lo que ingresa. Es como la Reina Roja, corre, 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 llega al mismo lugar. ¿Qué pasa mientras el New York Times está en la carrera de la Reina Roja? Los grandes competidores, Google y Facebook, crecen. Google duplica su cantidad de ingresos en estos 5 años, con una tasa de rentabilidad alrededor del 20%, o sea, 5 veces mayor que el New York Times. Y Facebook cuatriplica en estos años con una tasa de ingresos, de rentabilidad bastante parecida a la de Google y mucho mayor a la del New York Times. Con lo cual, por un lado, se pierde por publicidad y por otro lado, quizás uno queda en el mismo lugar si gana por suscriptores. Pero en el cúmulo total, realmente no pasa nada cuando los competidores van ganando cada vez más terreno. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un problema con el contenido. Recordemos, las empresas de medios son empresas que están centradas en el contenido. Los grandes ganadores en el juego o en el mercado económico en el mundo digital en los últimos 20 años son todas empresas que como Facebook, Google, Amazon, eBay, etcétera, vienen de la tecnología. Tienen un ADN de ingenieros y a los ingenieros el contenido no les importa necesariamente. Una empresa de ingenieros de telecomunicaciones, lo que le importa es que cuando el usuario que me está viendo en Facebook y yo hablamos por teléfono, la calidad de la comunicación, del sonido, sí sea buena. Pero si hablamos de algo interesante o no, si hablamos de algo cierto o no, no le importa. A los medios sí. Los medios están centrados en la calidad, en la veracidad y calidad del contenido. El problema es que hay una discrepancia bastante fuerte entre la calidad y el tipo de contenido que los medios ofrecen a sus audiencias y lo que aparentemente las audiencias quieren consumir, que nos lleva al primer factor al que yo aludí al principio, que es realmente cuáles son las noticias que capturan la intención del público. Un segundo. Un poco de agua. Este es un tema que una colega que fue estudiante de doctorado mío en la Universidad de Northwestern y que ahora es profesora en la Universidad de San Andrés y yo desarrollamos en una serie de investigaciones entre el 2007 y el 2012 que fueron plasmadas en artículos científicos y en este libro de News Gap que publicó MIT Press en el 2014 y Ediciones Banantial bajo el título de la brecha de las noticias en el 2014, un año después. Es una investigación en la cual nosotros comparamos en 20 sitios líderes de 7 países en 3 regiones distintas del mundo en Internet. cuáles eran las noticias que estaban puestas de manera más prominente en la home de esos sitios en el primer scroll versus las noticias que tenían más clics. 50.000 o más de 50.000 historias en medios de Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, el Reino Unido, Gran Bretaña y Alemania. Y lo que nosotros decimos fue comparar estas noticias en algunas dimensiones una de ellas muy sencilla es si las noticias trataban de lo que nosotros llamamos asuntos públicos que tiene que ver con la política, la economía y las noticias de relaciones internacionales por un lado, por otro lado el resto que es mayormente deportes, información general, espectáculos y el tiempo. ¿Correcto? En cada uno de estos sitios en cada momento comparamos la proporción de noticias que había en el primer scroll de la home sobre esta temática versus la proporción que había de estas noticias entre las más clickeadas, las más accedidas por el público. Y lo que encontramos es una brecha significativa entre lo que proponen temáticamente los medios versus aquello que los usuarios les interesa más medido en función de qué notas están clickeando. En Estados Unidos esto se marca en la barra azul es la proporción de noticias de asuntos públicos de vuelta política, economía e internacionales entre las notas más importantes del medio versus en el color rojo la proporción de las mismas noticias entre las más clickeadas. Hay una brecha significativa, hay un cambio en las barras y algunos sitios donde hay más o menos actividad pero en todos los sitios hay una diferencia bastante significativa. Lo medimos en Estados Unidos en el 2007 durante unos meses en CNN en Yahoo en Chicago Tribune y en un sitio en un diario de Seattle que en ese momento tenía una edición impresa y hoy en día dejó de existir desde el momento que hicimos la investigación hasta ahora existe solamente en edición digital. Nosotros vimos esto y nos preguntamos ¿será un fenómeno únicamente norteamericano o es algo que aplica a otras regiones del mundo? Entonces decidimos hacer la misma investigación durante un periodo de como siete meses en once medios líderes de Europa y de América Latina en el Reino Unido dos medios en España dos medios en Alemania dos medios en México dos medios en Nación Clarín y Argentina y en Brasil solamente en uno en la Folia de San Pablo y lo que vimos es de vuelta hay diferencia en la proporción de noticias de política de economía internacionales que los medios brindan a su público versus ¿sí? un medio respecto de otro y hay diferencia en lo que interesa a los usuarios de cada uno de estos medios pero lo que une a todos estos medios con los medios de Estados Unidos es que hay una brecha que existe en todos y cada uno de estos medios y que se mantiene medio a medio y que porcentualmente es una brecha de en promedio un 19% un 20% prácticamente entre todos estos sitios y de vuelta estos son sitios líderes que hacen el periodismo que realmente es altamente influyente en cada una de sus sociedades mi ejemplo favorito es el caso del Guardian en Reino Unido que fuera de Estados Unidos es el sitio global líder para el progresismo mundial de habla inglesa tiene una brecha cuando nosotros lo medimos más del 30% o sea que el Guardian publicaba más del 60% casi dos tercios de sus notas en el scroll de arriba sobre economía política internacionales y casi 30% o menos 30% o menos era lo que los usuarios del Guardian realmente cliqueaban cuando iban a leer entonces nosotros nos preguntamos y le pregunto a la audiencia de Facebook y a la audiencia de aquí ¿cuál era la nota que realmente capturaba la atención del público desde noviembre del 2007 hasta más o menos mayo el otoño o la primavera boreal del 2008 ¿alguna idea? pregunto a la gente acá y los que nos están siguiendo en Facebook por favor si tienen respuestas algo de deportes ¿qué de deportes? ¿alguna es de deportes? tenis tenis no tenis fútbol no americano el fútbol de verdad fútbol no mundial interesantemente nosotros paramos en mayo no es fútbol ¿alguna más? ¿un segundo más? ¿algo por Facebook? ¿no? ¿uno, dos, tres? Manchester United todavía en su época de gloria ser Alex Ferguson la última Champions League que consigue ¿sí? con Cristiano Ronaldo en su apogeo y se ve ahí un poquito a la izquierda de la pantalla a Carlitos Tevez que había sido el segundo goleador de la campaña del año del Manchester United cuando todavía jugaba en Inglaterra ¿sí? la gente va a leer este al Manchester va a leer el programa Manchester United al Guardian noticias de deportes va a leer de todo un poco pero lo que vende realmente es Manchester United hoy en día no vende Manchester United ni a palos en el Guardian y le está yendo muy mal aunque le ganó al City esta semana pero no ha tenido una campaña hasta ahora realmente importante nosotros como teníamos sitios de Europa y de América Latina y teníamos sitios en cada país había uno de tendencia más conservadora de tendencia más progresista empezamos a pensar bueno hay una brecha que es general lo que muestran los medios no es necesariamente lo que capta la intención del público ¿hay alguna diferencia quizás por región si sumamos a todos los medios juntos de Europa versus de América Latina hay diferencias que se marcan hay diferencias que se marcan quizás por ideología y la verdad que no no hay diferencia ni por región ni por lo que muestra este marco por ideología lo que muestran los medios conservadores la proporción de noticias de política de economía internacional se mantiene bastante estable y lo que quiere la gente también se mantiene bastante estable cuando estamos terminando esta investigación nos preguntamos ¿es posible que otras formas de acción política tengan una influencia en la brecha? cuando nos empezamos a preguntar esto y en lo que quiere la gente realmente nos dimos cuenta que estaba por empezar la campaña llevando a la elección presidencial de Estados Unidos del 2008 estaban terminando las primarias y pensamos que si había algún momento para medir esto donde realmente después de una administración de 8 años del presidente Bush con la posibilidad del primer presidente afroamericano era un momento donde quizás a la población le iba a interesar mucho la nota de política lo que no podíamos anticipar es que en el mismo periodo histórico los mercados se iban a pulverizar y trillones de dólares de los activos de los norteamericanos iban a desaparecer la mayor crisis financiera desde 1929 eso generó una circunstancia histórica en la cual quizás iba a haber mucho más interés por noticias o de política o de economía o de ambas entonces medimos esto en 6 sitios líderes de Estados Unidos CNN Fox el Washington Post y USA Today ABC y CBS en su versión de internet lo medimos durante la campaña del 2008 volvimos a medir los mismos sitios en 14 días del 2009 los mismos 14 días que habíamos medido en parte en el 2008 medimos una versión más ampliada después 14 días volvimos en el 2010 durante las elecciones congresionales de medio término en el 2011 y en el 2012 de vuelta la versión expandida de los datos durante la campaña de la elección de Obama versus Romney tenemos los 5 años claves de la vida política eleccionaria electoral perdón de Estados Unidos lo que voy a mostrar ahora es lo que pasa con eso no medido sitio por sitio sino en el tamaño de la brecha y lo que vemos en este gráfico es que cuando hay elecciones presidenciales en el 2008 y en el 2012 la brecha promedio que es la línea amarilla más gruesa desciende la gente se vuelca a los sitios mira un poco más de notas de política igual hay brecha pero desciende apenas terminan las elecciones se vuelven a los patrones comunes y sube altamente y en la elección de medio término queda en el medio porque interesa la política pero no tanto bastante predecible bastante sencillo después está el comportamiento sitio por sitio que es muy similar o sea no hay mucha diferencia en el comportamiento tanto de los medios como de las audiencias varía un poco la proporción pero no varía mucho otra manera de ver esto es qué pasa durante el periodo electoral entonces nosotros medimos en el 2008 y pasó lo mismo cómo evoluciona la oferta noticiosa semana a semana empezando 15 semanas antes de la elección y terminando tres semanas después 15 semanas antes son tres semanas antes de la primera convención de un partido cuando ya se está empezando a agitar el interés de parte de los medios esto es la semana 1 la semana 15 es la semana de la elección que llevó a Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos y la semana 18 es el 1 de diciembre 1 de agosto a 1 de diciembre lo que vemos acá son dos cosas digamos dos resultados bastante sencillos el primero es que hay diferencia de medio a medio pero todos los medios se comportan más o menos de la misma manera y la segunda es que a medida que avanzan las semanas a medida que se aproxima la elección aumenta la oferta editorial de los medios sobre temas de política fundamentalmente ¿si? tengan esta imagen en mente estos son los medios y esta es la audiencia los medios prolijitos avanzan juntitos de la mano uno a uno ¿si? esta es la audiencia por todos lados la línea roja es Fox ¿si? una audiencia mayormente identificada con los valores conservadores políticamente de derecha lo podríamos llamar de la cadena de Fox durante cierta parte de la contienda había cierta idea de que el senador McCain tenía cierta elección de ir a la presidencia digamos posibilidad de ganar la elección llegó un momento en que fue claro que eso no iba a suceder y el interés baja prácticamente a cero sobre notas de política de lo que pasa con los seguidores los usuarios de Fox si entonces lo que tenemos por un lado es que la oferta editorial va por un lado y la demanda editorial va totalmente por otro es imposible para cualquier empresa en un mercado competitivo que trata de vender entre comillas un producto a sus usuarios comunicarle algo a sus usuarios que los usuarios quieran competir exitosamente si lo que se vende si el comportamiento de la oferta de contenidos es muy disímil respecto del comportamiento de la demanda correcto es absolutamente imposible no solamente que hay una brecha grande sino que es mucho más dinámico mucho más variable el comportamiento de la sociedad que la oferta editorial de los medios entonces pregunta número uno cuáles son las notas que atraen el interés de las audiencias claramente no son las notas de política economía internacionales de una manera masiva es más nosotros en esta campaña medimos que había hubo 11 sucesos de más de 4.800 historias hubo 11 de ellas que tuvieron en el top 10 que llegaron las más cliqueadas de estos 6 sitios solo una de esas 11 notas fueron de política eso incluye muchos eventos de política incluyendo el día en que Barack Obama gana la elección y se convierte en el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos esa nota no estuvo entre las más cliqueadas en todos los sitios solo una de política y fue cuando se reveló que John Edwards que había sido había competido en las elecciones primarias del partido demócrata contra Barack Obama y que ya no era candidato se reveló que había tenido una relación extra matrimonial con una videógrafa de su campaña que estaba así estaba siguiéndolo no de su campaña estaba siguiéndolo para hacer un documental esa nota como tenía connotaciones de política nosotros la clasificamos como una nota de política esa fue la única nota de las 11 que estuvo en el ranking de todos los sitios las otras 10 incluyeron 5 notas de huracanes y mi nota favorita que fue la nota que trataba sobre rumores de que se había visto el monstruo de pie grande Bigfoot caminar por los afueras de Saskatchewan en Canadá esa nota había estado entre las 11 que había estado en los rankings de las más cliqueadas de todos estos sitios incluyendo CNN Washington Post ABC y CBS hay muchas formas de consumir noticias en internet cliquear es una manera enviar por email es otra comentar es otra nosotros medimos eso también en la era de la interactividad los clics van a notas como esta que es una nota de CNN que estuvo entre las más cliqueadas por muchos días en muchas variantes que fue la nota que trata de un suceso bastante trágico un señor estaba en un micro en Canadá yendo de un lugar a otro el asiento de al lado estaba vacío se sube un pasajero el pasajero se le sienta al lado le intenta dar charla después de repetidas ocasiones de preguntas que encuentra sin respuesta uno de los dos se cansa saca una navaja y lo decapita esa nota tuvo enorme repercusión en los clics se cliquea lo interesante se comparte lo bizarro esta es una nota sobre la crisis financiera con un toque muy bizarro que fue que en una de las casas abandonadas que el banco va a recuperar porque la persona que tenía la hipoteca no puede pagar y la deja abandonada encontraron un gato de 44 libras que se traduce en algo así como 20 21 kilos un gato fornido como se lo ve ahí que fue un suceso mediático no solo llegó a las páginas de USA Today y fue la nota más enviada por ese día en USA Today sino que llegó a shows de televisión muy vistos en cadenas muy importantes se cliquea lo interesante se envía lo bizarro se comenta lo controversial y ahí entran las notas de política esta es una nota en el Washington Post de Barack Obama cuando ya había ganado la primaria pero todavía estaba compitiendo por la elección que había hecho una gira por Europa mostrándose como futuro jefe de Estado esa nota generó muchos comentarios entre los lectores de el Washington Post esto es la primera parte responde a la primera pregunta ¿cuáles son las notas que hacen los usuarios? que no son las notas que proponen los medios ¿cómo es que los usuarios acceden a estas notas? es la segunda es el segundo factor del que yo propongo hablar o el que voy a hablar mejor dicho en esta charla y resume en parte los resultados de un estudio un curso que estoy haciendo junto con mi colaboradora en la Universidad de San Andrés Eugenia Michesten todo nuestro equipo ahí coordinado en parte por todo por Mora Matassi de la Universidad de San Andrés y que está basado en la siguiente idea muy sencilla que es para el consumo de noticias y sobre todo de bienes servicios digitales y las noticias consumidas digitalmente los jóvenes son la avanzada de lo que vendrá son los que primero innovan entonces entender la forma en que los jóvenes consumen es en parte entender cómo estos consumos se van a trasladar a otros sectores de la sociedad es una entrevista que empezamos perdón es un estudio que empezamos en marzo que se basa primariamente en entrevistas en profundidad llevamos hechas 48 entrevistas a jóvenes en distintas partes de la Argentina fundamentalmente en Buenos Aires pero más allá en las provincias también complementadas con una encuesta de 700 casos que recién terminamos todavía no hemos elaborado los datos y que a partir del año que viene las entrevistas vamos a hacer en otros países incluyendo Estados Unidos Italia posiblemente España y si nos sale un financiamiento que una colega de nuestra Universidad de Tokio ha pedido en Japón el resultado fundamental de esta investigación es que la noticia se consume incidentalmente en formatos digitales sobre todo en la población más joven siempre ha existido desde que el mundo es mundo y se comunican las noticias a través de medios consumos incidentales de noticias uno está en la cola del supermercado y los dos que están adelante están comentando che vos viste lo que dijo Clarín sobre lo que pasó con Tevez en Boca entonces uno no estaba ahí mirando la tela o leyendo un diario pero se entera de algo pero era un consumo secundario en la periferia por eso se llamaba incidental eso que era secundario en la periferia se ha transformado en la forma fundamental en que los jóvenes consumen las noticias en los formatos digitales fundamentalmente como parte del uso de redes sociales como Facebook en dispositivos móviles como el iPhone que me está filmando en este momento si esta es la definición de la Real Academia Española que no voy a repetir porque está disponible para todos pero donde lo incidental es algo como secundario que sucede mientras uno está haciendo otra cosa sucede la noticia incidental en la intersección entre el contenido noticioso los dispositivos inteligentes móviles y las redes sociales entonces es fundamental entender para entender cómo accede la población en especial la población joven a las noticias hoy en día el entender primariamente o primero el rol de la tecnología y si uno mira en tecnología o los dispositivos pensamos en la telefonía celular en la computadora la televisión y los diarios lo que nuestra investigación marca cuando preguntamos a la gente cuál es el dispositivo principal el celular a la cabeza en una expresión muy quinielera para los que nos están siguiendo aquí en la sala y los que están siguiendo por Facebook Live en Argentina celular manda después viene la computadora relegada en segundo lugar y básicamente con un uso que nosotros llamamos instrumental para estudio o para trabajo celular es algo que se usa para todo está con uno todo el tiempo y conectado permanentemente la computadora para estudiar o para trabajar a veces en parte cuando uno está haciendo eso para acceder a noticias ¿qué pasa con la tele? la tele está en el background en el fondo como un ruido como un sonido que si dice algo interesante si se emiten palabras interesantes y que en ese momento mientras yo estoy cocinando haciendo otra cosa pasa algo entonces subo el volumen y presto atención y el diario el diario como objeto es un vestigio del pasado para la población joven es algo que está como un recuerdo como las fotos que tenemos de los recuerdos de los momentos vividos o en este caso quizás de los abuelos a veces de los padres y a veces de los abuelos eso a veces cambia los fines de semana pero mayormente incluso cuando el objeto está en los lugares donde los jóvenes habitan o trabajan no se toca no se agarra no se usa salvo como parte de una rutina familiar dominical en las casas donde aún se sigue recibiendo o comprando el diario cuando los jóvenes acceden a las noticias a través de la navegación en las redes sociales en sus dispositivos móviles no van a buscar la noticia se encuentran con la noticia uno antes se sentaba a leer el diario buscando la noticia o se sentaba y prendía la televisión buscando la noticia hoy en día está en el celular mira Facebook mira Twitter mira Snapchat y se le aparece la noticia porque algún amigo la comparte porque una vez le dio un like a un sitio de noticias entonces el algoritmo de Facebook las pasa más pero la diferencia entre buscar y encontrar es fundamental porque el encontrar contribuye a que la noticia sea primariamente incidental algo secundario a lo que sucede en el navegar por las redes sociales esta incidentalización de la noticia es cada vez más creciente más y más y más como nos dice por ejemplo Javier un empleado de comercio de José C. Paz nos dice que la última vez que accedió a una noticia antes de la entrevista fue nos dice textual en relación al bloque del Frente para la Victoria que le había dado quórum en el Congreso para el pacto con los holdouts y agrega yo estaba en Facebook y se me apareció que alguien compartía esa noticia entonces ingresé significa vio porque me interesó ver en realidad quién o quiénes eran los que daban quórum para aprobar el pago a los holdouts estaba en Facebook se me aparece cliqueo a veces ni siquiera cliqueo pero no es que me fui al sitio de noticias en internet o que me senté a leer el diario a ver eso eso lo que hace es que la noticia se transforme en algo que está como parte de nuestro entorno constante pero muy diluido ¿sí? no algo que yo voy a buscar pero que es el centro de mi atención ¿correcto? entonces como dice Ana dice yo siempre uso más que nada el celular me informo mucho a través de Twitter ponele a la mañana lo primero que hago es entrar a Twitter y mirar los trending topics después cuando voy en el transporte público que es bastante porque viajo un montón estoy en Twitter y después perdón la expresión cuando estoy al pedo como estoy todo el día pelotudando Twitter estoy digamos yo le completo a Galoviciana accediendo a noticias lo que esto genera ¿sí? junto con otro acceso a las redes sociales es lo que nosotros llamamos vivir en los medios si uno mira la historia de la humanidad ¿sí? uno pasa por y la historia de la humanidad por mucho tiempo por tres grandes entornos ¿sí? primero es de que el ser humano es ser humano el entorno natural que es de alto impacto en la vida cotidiana que si llueve que si hace frío que si hace calor tiene mucho impacto en la vida de la gente después después de muchos muchos años las tribus nómades empiezan a generar asentamientos empiezan a construir primero pequeños asentamientos después aldeas después grandes ciudades que es el segundo gran entorno que impacta en la vida cotidiana de la gente ¿sí? el tráfico la polución todo eso es altamente determinante en cómo acontece nuestra vida es el segundo gran entorno el entorno natural el entorno urbano construido hoy estamos viviendo cada vez más en un mundo en el cual hay un tercer entorno de gran influencia que es el entorno digital el entorno en el cual uno está permanente viviendo a través de ¿sí? esa que se cruce ese nexo entre los dispositivos inteligentes móviles fundamentalmente también la computadora pero fundamentalmente los dispositivos inteligentes móviles que nos acompañan a donde vamos y las redes sociales que se multiplican que era una que era ahora que son muchas y que cada vez tienen mayor acceso si uno suma el tiempo que se le dedica a Facebook a Google a Instagram que es parte de Facebook a Whatsapp ¿sí? al Messenger a Snapchat etcétera etcétera es una gran cantidad de tiempo Facebook hace públicas muy pocas de sus estadísticas de uso algunas de las que sabemos son que la gente accede a Facebook entre 14 y 16 veces por día estamos hablando de solo una red social que tiene cada día que acontece 1.400 millones de personas que se conectan al menos una vez y sacando el tiempo de dormir y trabajar de las actividades optativas de la gente es la segunda actividad conectarse a Facebook no estoy hablando de todas las redes sociales conectarse solo a Facebook es la segunda actividad a la que le dedicamos más tiempo la única que le gana es preparar la comida y comer estamos mucho más tiempo en Facebook que haciendo actividad física por ejemplo si nosotros sumamos Facebook Snapchat el tiempo que estamos buscando en Google etcétera etcétera vivimos realmente en los medios y por eso Romina que trató de borrarse de Facebook durante dos meses tuvo que volver porque nos dijo uno trata de luchar contra el sistema pero es imposible o no se puede como dice ella vivir fuera de él ¿cómo se consumen? ¿cómo se leen? ¿cómo se miran? ¿las noticias? incidentalmente en los dispositivos móviles a través de las redes sociales las lecturas son breves breves son segundos a veces menos que un segundo son interrumpidas estaba mirando una noticia en el colectivo en Twitter llegué y tengo que dejar porque hay que bajar entonces después que cruzo el semáforo vuelvo pero ya es otra noticia o ya es otro post de un amigo que me cuenta cómo crecieron los gatitos ¿sí? o que opina algo de el nuevo tarifazo ¿sí? en Estados Unidos sería de la nueva cosa que dijo Trump ¿correcto? y es muy parcial no se lee en general la nota entera no se mira el video entero salvo que el video esté embebido en Facebook y dure 5 segundos o 7 segundos ¿sí? es muy parcializado esto lo que lleva es una fuerte pérdida del contexto y de la jerarquía se recontextualiza si se rejerarquizan las noticias ¿a qué me refiero con esto? los medios como un diario un programa un canal de televisión un diario es una versión ¿sí? altamente pensada y elaborada por los editores de cuáles son los eventos que merecen atención la atención nuestra de los lectores en un día determinado y hay no solo una selección sino un balance temático lo mismo pasa con el noticiero de televisión de los miles de eventos que se pueden cubrir el noticiero cubre 6 y el diario cubre 40 depende del diario que se trate supongamos o 60 si hay más ¿sí? hay una lógica ¿sí? que contextualiza una unidad informativa y que le da jerarquía esa lógica se pierde porque uno consume un poquito y esa jerarquía se pierde porque está mezclada con los gatitos las fotos de viaje y lo que me pasó con el plomero ¿correcto? entonces para ir cerrando con todo esto pensando en qué dicen los números en qué dicen nuestras investigaciones acerca de cuáles son las notas que se leen y en qué dicen nuestras investigaciones de cómo se accede a esas notas hoy en día ¿cuál es la influencia de los medios hoy realmente es limitada? más allá de lo que nos gustaría pensar aquellos que nos criamos en otro siglo informado por los medios y con una afiliación emocional muy alta ¿sí? yo digamos me encantan digamos Clarín Nación Perfil Canal 3 SNN pero la verdad es que la influencia es muy limitada ¿por qué? porque las noticias ¿sí? uno mira realmente las noticias que más se leen marcan solo una superposición muy parcial entre lo que los medios proponen y lo que las audiencias quieren y la forma en que se accede incidentaliza enormemente ese contenido muy difícil influir si lo que uno propone no es visto y si cuando es visto es visto en el medio de un montón de otras otras cosas mientras uno cruza la calle o está con cuatro ventanas abiertas y lo está mirando en la computadora y pensando en el futuro los sociólogos son muy malos para hacer predicciones así que posiblemente mi proyección sea igualmente mala que la de mis predecesores que trataron de predecir el futuro pero ya que estamos a riesgo una más aún se va a limitar el por qué es así propongo por la confluencia de tres tendencias que yo creo que van a seguir en aumento por un lado es que lo que marcaba al principio respecto de la situación económica de la industria de los medios marca cada vez una precarización mayor en los ingresos que entran respecto de los costos que hay eso genera necesariamente a nivel gerencial un desincentivo para la producción de contenidos y sobre todo para la producción de contenidos influyentes que son como vimos no necesariamente los que más se consumen es cada vez más tentador producir contenidos que van a ser altamente consumidos y con esos es difícil influir en la agenda pública número uno número dos tecnológicamente así como hubiera sido imposible predecir hace 20 años que el iphone hoy en día si le generaría a apple ingresos el año pasado de más de 100 mil millones de dólares en venta estamos hablando solo del iphone después está el android todos esos creo que es imposible pensar cuáles van a ser los dispositivos a 20 años pero si uno puede pensar que el éxito del iphone y los teléfonos inteligentes móviles tienen que ver con la atracción de dispositivos que están con nosotros todo el tiempo y esos dispositivos van a seguir en aumento y esos dispositivos si son dispositivos que nos conectan al mundo mucho más incidentalmente que un diario que un libro de papel o que un programa de televisión y eso lleva a que culturalmente vamos cada vez más a vivir en los medios la influencia la influencia del entorno digital como un entorno tan o más importante que el entorno urbano va a potenciarse y llevado de la mano de eso se va a potenciar la manera incidental de acceder no solo a las noticias sino a todo tipo de información y con esta visión altamente optimista respecto del futuro de los medios cierro esta charla muchas gracias a la audiencia muchas gracias a la audiencia en Facebook para los que quieran seguir más allá de la parte de preguntas y respuestas acá está mi dirección de correo electrónico por favor no hay problema en contestar recibir y contestar preguntas iniciar el diálogo alguna pregunta aquí o por Facebook vamos a los sitios es toda información pública no es dentro de los sistemas de medición de los sitios es la información que los sitios publican y levantamos de las listas que tienen las más clicadas cuando digamos lo que dicen más vistas más populares etcétera llamamos a los sitios para preguntarles si realmente son las más accedidas nos dicen que sí si también hacen disponible la información de las más compartidas por email levantamos esa lista y también de si hacen pública la información de las más comentadas yo tengo muchos años de experiencia de investigación dentro de las salas de redacción y muchos amigos en muchas salas de redacción de muchas partes del mundo con lo cual yo chequeo la información con lo que me dicen mis amigos y con otras investigaciones y por más que los sistemas de medición varían a veces de una redacción a otra las tendencias son muy similares y de hecho empezar a medir esto fue una idea que se me ocurrió en el 2007 yo estaba haciendo una investigación en el diario Clarín acerca de las formas de construcción de la noticia en la sala de redacción y en una entrevista con uno de mis entrevistados mientras estábamos hablando de eso el jugador de tenis Guillermo Cañas acababa de ganar un partido y acceder a una instancia decisiva de un torneo esto es un periodista muy prestigioso en su momento en la cabeza de una de las secciones de asuntos públicos importantes del diario Clarín y estábamos hablando de como los lectores del diario Clarín leían o no las notas este periodista me tira los brazos al aire y me dice es que yo no puedo competir con Guillermo Cañas dice Cañas a mí porque el título era Cañas me emociona el título que había en TN creo es imposible que un legislador me emocione entonces es muy difícil meter una nota de política entre las 10 más cliqueadas versus una nota de tenis eso refleja nosotros no tenemos acceso a los servidores los datos de los servidores internos de los sitios pero si hay muchísima correspondencia yo lo sé entre cómo se mide internamente y lo que sale afuera y los distintos sistemas de medición espero que esto haya aclarado la pregunta yo tengo una pregunta más allá de la distancia que hay entre lo que se publica y lo que la gente lee no hay también algo de que la máquina de producir no tiene es una máquina bastante aburrida o sea que tiene una rutina de producción que da por sentado que la audiencia se va a interesar o debe a interesar eso es lo que se utiliza pero cuando uno ve estas noticias y este comportamiento a nivel mundial sistemático y repetido parecía que la máquina realmente construye algo que no solamente no le interesa a la audiencia sino que tal vez tampoco importe si es una excelente pregunta y bastante polémica yo voy a responder de dos maneras yo creo que es una máquina extraordinaria y que es un logro extraordinario de las organizaciones de medios haber llegado a producir esa máquina porque si uno piensa el gran desafío de una empresa periodística es cómo transformar miles y miles de eventos que suceden todos los días en un producto altamente predecible porque la materia prima de una fábrica de vasos el vidrio es mucho más predecible ese insumo que lo que va a pasar en el mundo entonces la máquina de producción de contenidos periodísticos es una máquina que se desarrolla históricamente para transformar lo impredecible en predecible en sólo unas horas que son muchas menos que 24 y es una máquina que funciona muy aceitadamente y que rinde a nivel de influencia política y de éxito comercial en un siglo XX en el cual los medios llegan a una posición de mercado altamente favorable porque operan con muy pocos competidores hay un puñado de diarios un puñado de canales de televisión entonces los medios le pueden contar a la gente lo que es importante más allá de lo que le interesa a la gente porque el anunciante va a venir hacia el medio a comunicarle a la gente porque es la única manera que tiene de comunicarle a la gente lo que pasa en 1994 cuando la web se comercializa y aparece el primer navegador con una interfase gráfica porque la web se crea en el 89 pero no existía hasta ese momento eran todos navegadores por texto el primer navegador gráfico que es lo que lleva a Netscape un año después revoluciona en cierto sentido el comportamiento de las audiencias en internet y lo que lleva es a un mundo en el cual la posición de los medios que era tan fuerte en cuanto a la atención del público en 10 años se pulveriza entonces hay muchísimos jugadores incluyendo las mismas empresas que antes le ponían publicidad al medio tienen su propio sitio y se comunican directamente con los usuarios los partidos políticos hacen lo mismo entonces la máquina que se construyó durante más de 100 años adaptada al siglo XX queda muy desacoplada con respecto al siglo XXI y la diferencia que hay de 1995-96 al 2016 que es una diferencia de 21-22 años en años en tiempo son 21-22 años en formas y prácticas culturales son 2000 entonces ese desacople es lo que estamos viviendo hoy en día dentro de los medios dale nomás con ese diagnóstico ¿te animas a imaginar el futuro de los medios de la historia que acaba 20 años que la mayoría de las marcas que hoy son líderes mundiales? no yo lo que creo es que muchas de ellas van a dejar de existir ya de hecho han dejado de existir hay menos han desaparecido más de 100 diarios en la última década creo en Estados Unidos solamente va a haber cada vez menos marcas lo que yo sí me animo a predecir no una por otra pero va a haber cada vez menos marcas las que queden van a ser cada vez más fuertes porque en el mundo digital la atención está todavía más concentrada que en el mundo analógico si la concentración de la atención en los diarios era brutal en la tele también en la radio también si uno mide la concentración de la atención digital es todavía mayor por eso hay un solo buscador que es Google una red social que es Facebook que se come Instagram etcétera y tiene mucho miedo de Snapchat con perdón de Facebook que nos está haciendo el favor de transmitir esto en vivo Snapchat se niega a ser adquirida y quiere ser independiente hay realmente para comercios Amazon y para cosas de usar accesible etcétera con lo cual cada vez menos marcas las que estén se van a conglomerizar van a ser cada vez más fuertes y lo que yo creo que sí hay que hacer y me parece absolutamente fundamental es que si uno quiere pensar en 20 años adelante hay que mirar los consumos culturales de la gente de entre 8 y 16 hoy y eso acorta el tiempo 300% y eso es algo ayer me hacía una pregunta en un seminario en la Universidad de Quilmes me hacía una pregunta tratando de cómo evaluaba yo el desarrollo en medios audiovisuales del diario La Nación que a los cuales deseo la mejor suerte del mundo y supongo que va a ser de una altísima calidad como todo lo que hace la Nación y yo lo que le decía es que me parece una idea muy interesante pero que si yo estuviera a cargo del presupuesto yo con esa misma plata que se destina contrataría programadores de 18 a 25 años para que me desarrollen 20 apps con la idea de que 18 van a ser horribles y fracasar inmediatamente una puede andar más o menos bien y con suerte una le va a ir bien porque si uno mira la evaluación de mercado de Snap Inc con una app con Snapchat esos son 12 New York Times no el diario sino la corporación el futuro en parte está en manos de la imaginación no mía ni tuya la persona que me hizo la pregunta comparte generacionalmente mi edad sino de los más jóvenes aunque como un amigo muy sabio me dijo y uno en día tiene la edad de las apps que usa pero no es lo mismo que la edad biológica una última porque hay estudiantes de distintas carreras que están viendo si lo hubiera estudiado ahora estudiarías periodismo nunca lo estudié si estuviera dentro de tu estudiante elegir si estuvieras estudiar periodismo sí como cualquier otra carrera porque creo que la vida se vive solo una vez y que la pasión es lo más importante ¿va a haber mucho mercado laboral para los periodistas? no uno se tiene que hacer cargo de sus circunstancias no, gracias a ustedes